¿Qué está buscando nuestros niños chilenos, perturbándolos? Tú, tu palabra, tu palabra te la vas a comer. Tu palabra, Rolando Jiménez, te la vas a comer. Rolando Jiménez, te la vas a comer. ¡Afeminado! ¡Afeminado del mundo! ¿Sí, loco? Aquí te voy a presentar a uno que más poderoso, amigo. Hoy día declaro juicio para tu vida. Homosexualidad... No, no, amigo, no, amigo. Usted, amigo, no va a propagar la homosexualidad en Chile, amigo. No voy a permitir que me venga a permitir a los niños, amigo. El cuento de Nicolás Quiré de los Papás exactamente está haciendo lo que estás diciendo tú. Propagando la perversión y la inmundicia, amigo. Soy un predicador, pastor de la... Contradíseme, contradíseme, dice el romano uno, que los hombres encenden de la silla uno con otro. No, 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 no. ¿Es una vergüenza? ¿Ah? ¿Es una vergüenza? ¿Estoy leyendo la Biblia? Vamos a perseguir con la palabra, esta palabra te va a perseguir, recuérdate. Libra, vicia, dice el Estado del libro romántico, capítulo 1, que los hombres se entendieron en la silla, no te llamas, no solamente amas, los hombres se entendieron. Viene el juicio de la actividad, a partir de hoy día, y tus ojos no lo van a ver. La palabra dice, ay, los que le están leyendo y fútbol, tu matrimonio, como se fue a tu una de fe, no va a prosperar, amigo, no va a prosperar. Miren, poderío, del gay más poderoso del mundo, arrancarte y mojar de la palabra de Dios. Esto es poder, esto es poder, tu amigo, cuando trate tu mundiza en tu misma cara, en tu misma cara, dobla tu DJ P, perdón por tu mundiza, señor. Dos más abajo, en el suelo, en el suelo, en el suelo, amigo, en el suelo, en el suelo, humillate. Pero este Dios es todo poderoso, este Dios es poderoso estar humillado, en el suelo, amigo, y Chile lo verá, Chile lo verá. Así que es la explicación, amigo, ¿sí? Están tirando, este es el inmundo, este es, miren, miren, este es la inmundicia, ¿eh? Los hombres se enseñaron en la silla unos con otros, inmundicia. Los hombres se enseñaron en la silla unos con otros, me tienen super besos, hombres con hombres. A mí no me tienes besos, amigo, porque no soy un prometido como tú, amigo. No, señor. No, Chile, quizás caballero tiene un beso, amigo. No, señor. Todos los chilenos, aquí hablan de igualdad. No todos los chilenos son iguales, ¿sabe por qué? Porque no todos los chilenos son parecidos como tú, señor. No, señor. Aquí no son. No, señor. No, señor. No, señor.